y sí. Hola muchachos, se recuerdan ustedes que hace tiempo, hace por lo menos unos ocho meses aproximadamente, se había, bueno, específicamente en enero, se habían recibido los primeros cuatro casa F-16 de origen israelí a una empresa eh privada, que es Top Easy Corporation, que anunció que el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, los F-16 excedente ha recibido recientemente Israel, han sido certificados para la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos. ¿Y para qué quieren nuestros F-16? Bueno, lo quieren como avión de combate, de entrenamiento o agresor. Eh, la primera vez que una empresa de este contexto, eh, por ejemplo privada, puede querer este tipo de casas. En total son veintinueves F-16 A barra B, que va a adquirir este tipo de empresas. La idea es de, eh, básicamente un avión de combate, de entrenamiento aéreo adverso del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es decir, jugar como Top Gun, de esa forma, este tipo de cazas. Eh, la diferencia de los cazas F-16 en comparaciones a los que nosotros conocemos habitualmente, es distinto. Me imagino que lo de la transferencia que vino de Estados, de Israel a Estados Unidos, viene como F-16 con todas las actualizaciones que lo hicieron los israelí. La verdad, las cosas es un juguete, mmm, muy muy interesante, el F-16 israelí, eh, moderno. Creo que sería, ah, desgraciadamente, ¿y por qué digo desgraciadamente? Porque no se puede vender a tercer, o transferir a un tercer país. Por ejemplo, si quisiéramos a Chile, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el contrato original, porque recordemos que Israel quería transferirlo a un país de, en los países bajos, pero fue imposible, ya, fue imposible. ¿Y por qué? Porque el contrato dice que la aeronave no se puede vender ni distribuir a terceros. ¿Por qué? Ya sabemos un tipo de tecnología que posee estos tipos de cazas, siendo lo único en el mercado internacional. La verdad, las cosas, eh, es muy interesante este tipo de caza. Eh, la preparación de la flota F-16 en Top Easy, o Isar, para servir la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es la integración del sistema de misiones de agresor avanzado, conocido como AAMS, de arquitectura abierta de Top Easy, Isar. Se proporciona capacidad de adversario más avanzada de la industria, dijo la compañía. ¿Ve? Ahí está el concepto de un sistema avanzado. Es un sistema patentado, eh, presenta la última tecnología, incluido el radar de matriz escaneada electrónicamente EISA, la búsqueda de seguimiento por infrarrojo IRCT, el enlace de datos avanzado y los sistemas de señalización montado en el casco. O sea, es una bestia. Uy, ha sido genial este caza, chicos. La verdad, genial. Eh, vean, les recomiendo el video de el Pansir S1 que quiere, por lo menos Argentina, a varios portales ha aparecido que quiere comprarlo. Estaba viendo chiquillos, quiero darle gracias a Marcelo. El tema de la que al parecer eh, también el chiquillo patrionada dijeron para defensa de los aviones gripping, que posiblemente podría tener Brasil el próximo tiempo, en de que al 2025 va a tener, en todo caso, eh, sería un sistema de, para ese tipo de aviones de combate. Eh, bueno, ya sabemos, incluso estuve leyendo otro reportaje, ahí Estados Unidos capturó un sistema Pansir S1, eh, me imagino que Estados Unidos tiene súper claro cómo funciona, incluso, eh, lo transportó a Estados Unidos, lo estudió, y me imagino que sabe cómo destruirlos. Pregunta de Israel, Israel, hay imágenes que el mismo Israel mostró donde había un combate F-16, anoten muy bien, destruye este sistema de Pansir. La respuesta fue para algunos analistas, en su día y momento fue que a lo mejor se quedaron sin munición, se quedó sin batería de respaldo, cuál fue más la otra, o simplemente los tripulantes abandonaron el sistema de defensa. Eso era una de las, recuerden, por lo que leí el artículo, por eso lo sé. Eh, es interesante, eh, lo que está haciendo ese país, me parece interesante también este tipo de aeronave, me gusta el F-16, eh, de Israel. ¿Por qué? Porque lo hace único, lo hace distinto a todos los F-16. El F-16, hoy día, por ejemplo, funciona con, eh, con el misil rampaje, eh, incluso, revisen otros los videos que está abajo, donde vemos, de cierta forma, esas nuevas capacidades que tiene este avión de combate.